Así andan, las mujeres fueron allá, trajeron un documento, lo tengo aquí, va a buscarlo, si está aquí, esta va a estar aquí, aquí está, 25 de febrero, Frente Nacional de Mujeres, fueron el 25 de febrero al CNE, aquí está, quiénes somos y qué nos motiva a solicitar su atención, antecedentes más cercanos de los esfuerzos y logros alcanzados, la situación actual. Es por ello que creemos de extrema urgencia y una prioridad que contribuirá efectivamente con la democratización de género del poder legislativo, que como lo hizo en 2008 el CNE apruebe una disposición que haga efectiva la justicia electoral, que necesitamos las venezolanas consagrando en muy breve plazo una resolución sobre la normativa de paridad con alternabilidad, para que dicha disposición pueda ser aplicada en las elecciones primarias, querían en las elecciones primarias, de la oposición, no los dejaron, para los cuales los partidos y grupos electores han solicitado el apoyo al organismo. Nuestra propuesta, una norma de paridad, está 50-50, ¿de acuerdo? Pues lo que está ahí, y yo leí una declaración, aquí está la firma, por el Frente Nacional de Mujeres, está ninguna hecha vista, ni una sola de estas hecha vista, COPEI, dice aquí, Proyecto Venezuela, más de COPEI, COPEI, ¿por qué no le paran ahí? No le paran. Después le mandaron una carta, esa misma carta, se la mandaron al señor José Luis Cartaya, presidente de la Comisión Electoral de Primarias, miren, mándensela ahora a este, ¿cómo se llama este señor? En Mundo González Urrutia, mándense lo que es la Comisión de Policía, él le va a parar, seguro que le va a hacer mucho caso. Las va a tratar muy bien seguramente también. Frente Nacional de Mujeres, el propósito de la presente solitaria de ustedes es la inclusión de un número significativo de mujeres en las listas de las postulaciones para las elecciones primarias y los candidatos a la Asamblea Nacional, el próximo venidero del 17 de mayo, de acuerdo con el programa establecido por el CNE, y para lo cual son ustedes la comisión responsable, no les pararon. Y luego le mandaron, aquí están las firmas, miren, y, esta misma señora, y luego le mandaron a toda la mesa de la Unidad Democrática una comunicación, esto es calentico, esto fue el 29 de junio, exigiendo que se cumpla lo que sacó la MUC, lo que sacó, perdón, al CNE. Ahora, la presidenta del CNE afirma que ella en mayo le informó a los señores de la MUC que iba a venir esa resolución, para darle participación a las mujeres, como debe ser. Y después dice, no, que el chavismo ya estaba avisado. No, señores, el presidente Maduro hizo la propuesta, 50% mujeres, 50% hombres, 50% menores de 30 años, 50% mayores de 30 años. Porque creemos en la participación de la mujer, y ocurren cosas como esta.